No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, es que es tan bonita la carita que tiene. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tus amigos reemplazan siempre a la primera? Pues quédate porque en este video te lo voy a resumir en vez de hacer un video de 10 minutos. Es tan fácil hermano, mira, tú tienes que llegar donde está el cubo de tu amigo, tu enemigo, tu compañero, lo que sea. Tienes que mantener apretado el botón con el que pegas, con el que pegas y con el que construyes y todo eso. Por ejemplo, los de mando tienen que apretar, mantener apretado R2. Entonces pone una pared, tienes que mantener apretado R2 y apretar al tiro el botón de construcción. Entonces inmediatamente reemplazas, no, no, no hay más. Y por cierto este mapa te deja deslizarte y todo, o sea es increíble, tiene, tiene todo esto, ¿eh? Tienes las armas nuevas y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por quedarte hasta el final, duro como quien te cuente el video. Y eso, nos vemos hasta la próxima, chao. ¡Suscríbete al canal!